Hola amigos, les saluda Mario Montes de Simba Musical y los invito a mirar un video más de Teacher TV ¡Eso! ¡Póngale! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos tus amigos de la Internacional Orquesta de Moda ¡Controversial! Nos mandamos un cordial saludo para aquí el metido Teacher TV, síganlo, síganlo y sigan a Controversial ahí mismo ¿Ok? Y tus amigos de la Internacional Orquesta de Moda ¡Controversial! ¡No se los pierdan! ¡Esto es lo que les pide nos Radio! ¡Síganlo! ¡Se les da! Baila, goza, baila, goza Esto que yo a ti les cuento ocurrió una noche Allá por mi pueblo, Villacobadonga Villacobadonga La luna se iba asomando por el horizonte Vigilando el bache, rebondar, rebondar Y brotó del cacerío una algarabía Con sabor a gaita y empezó la romiando y solo Cuando de lejos sin gritos se escuchó de pronto La luna se apaga, todo queda en sombra Viene la bruja, viene bailando Y las llamas, se están brujando Viene la bruja, viene bailando Y las llamas, se están brujando Viene la bruja, viene bailando Y las llamas, se están brujando Viene la bruja, viene bailando Y las llamas, se están brujando Y este es, el primero estilo sabroso Para mi carnalito, sonido impactante Y los impactantes del sabor Allá en el balcón Para que lo toque, sonido de un live En fructo, en la organización honesta Baila, baila, goza Escúchalo, Asunción Lima Y todos los lunáticos, en Nueva York Baila, goza Baila, goza Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche Allá por mi pueblo, Villacobadonga Villacobadonga Al llegar la medianoche, el encantamiento Vaquillando penas, vaquillando penas Vaquillando penas Y en todos los corazones hay como un hechizo Que se va encendiendo por la luna llena Porque si hay sonar de gaitas, todo es alegría Las penas son malas, las brujas son buenas Viene la bruja, viene bailando Y la cintiama se está brujando Viene la bruja, viene bailando Y la cintiama se está brujando Viene la bruja, viene bailando Y la cintiama se está brujando Vienen las lujas, vienen bailando Y las llamas, están jugando Para que lo baile, Adrián Morales Hasta Tlaxcalita la Bella Y la organización Polestar Una exclusiva más Del y famoso Gasparini Dutli Nucho Dutli Nucho Dutli Nucho